Tu mismo te quitaste me pongo yo El que se va pa' Melilla, que no se quede nada Si al golpe de la hornada, otro agrupado se llega Tu mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo Tu tiempo ya se te fue Cayó el telón en tu tanda Tu tiempo ya se te fue Cayó el telón en tu tanda Te pesa mucho saber Que ahora yo soy el que mata Tu mismo te quitaste me pongo yo Oye lo bien, no te olvides El consejo que te doy Oye lo bien, no te olvides El consejo que te doy Te irá mal si te decides A subir yo donde estoy Tu mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo Tu mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo El tiempo no pasa en vano Sonero no se detiene Ay, el tiempo no pasa en vano Sonero no se detiene Yo con el tiempo voy mirando A aquellos que van y vienen Tu mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo Tu mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo Yo no soy ningún sonero Soy cantor y en mi derecho Que yo no soy ningún sonero Soy cantor y en mi derecho Esto suena tan sabroso Que apruebo lo que esté hecho Como tú mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo Tu tiempo en el goce ya se terminó Ahora que en tu silla me siento yo Como tú mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo El que quiera improvisar que lo haga con sentimiento Y tenga el conocimiento si es que quiera aquí cantar Tu mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo El que se fue no hace falta Ni hace falta el que vendrá Tú mismo te quitaste me pongo yo Tú mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo Y aquí nos damos la mano El sonero y el cantor Tú mismo te quitaste me pongo yo Oye lo vieja amará, me pongo yo Y la descarga boricua Reina ya se coronó con paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí no me quita nadie Me pongo yo Yo soy bravo de verdad Me pongo yo Si quiere coger mi puesto Me pongo yo Me tendrás que derrotar Me pongo yo Y por eso te digo ahora Me pongo yo Oye que es que se fue no me importa Me pongo yo Me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo Me pongo a gozar Con mi descarga boricua que rica está Me pongo yo El que no sepa que aprenda Me pongo yo Aquí yo vine a cantar Me pongo yo Esta descarga boricua Me pongo yo La tienen que respetar Me pongo yo Acuérdate mi corazón Me pongo yo Si me pongo a improvisar Me pongo yo Yo no me pongo, me pongo Me pongo yo Mi sentimiento a cantar Me pongo yo Como tú mismo te quitaste Me pongo yo Oye bien y no lo olvides Me pongo yo Hay que cantar con sentimiento Me pongo yo Y conocer el tambor Me pongo yo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!